No está bien. Esto no está bien. Es... Espera. Está bajando. Escóndete. No de nuevo. ¡Ahí, cállate con él! ¡Cuidado! Ellos usan uniformes de Monarch. ¿Monarch? ¿Qué carajo nos dispara a Monarch? ¡Elimita a alguien! ¡Dímelo tú! ¡Fuebe! ¡Fuego, su presor! ¡Cierto, no es mi culpa! ¡Conténgalo! ¡Fuegan! ¡El otro Joyce también está aquí! ¡Rodeen! ¡Al contacto! ¡Han de un círculo alrededor! ¡Mierda! ¡Ayuda! El tiempo colapsa de nuevo. No es sorpresa. Tenemos que irnos. ¡Eso cazador! ¿Pudieron detener a Jack y William Joyce? ¿Escuchaste eso? Saben nuestros nombres. Sabían que estaríamos aquí. Deben estar buscando la máquina. ¡El ascensor! Es la única salida. Jack. Por aquí. ¿Por aquí? Subiendo. ¡Vamos! ¡No podemos ir a tu auto! Monarch puede estar esperando eso. Tenemos que llegar, Jack. Es importante. Para arreglar la fractura. Necesito... Yo... Tenemos que llegar a mi auto. Bien, solo ayúdame con esto, Will. Bueno, el tiempo está roto. Está bien. ¿Y tú dices que puedes arreglarlo? En teoría. Hace años construí algo en caso de un acontecimiento así. Pero encontrar la contramedida no será fácil. ¿La contramedida? ¿Eso qué... Ok. ¿Qué sucedió? Tal vez las puertas siguen abiertas. Déjame intentar. ¡No! ¡Cuídame! ¡No! Will... Mierda. Congelado otra vez. De alguna manera podía concentrarme y descongelar a Will. Incluso si el mundo seguía detenido. ¿Inestabilidad? Tenía razón. Sobre la fractura. Sobre todo esto. No nos conviene estar aquí cuando la inestabilidad colapse. No nos conviene estar aquí cuando la inestabilidad colapse. No sabemos cuánto va a durar esto. ¡Vamos! ¿Y tu auto? Por aquí. Conocí a esa chica. Cuando veas acá, voy a hacer que se mueva. No se descongela. Si funcionó contigo, ¿por qué no con los demás? No lo sé. Tal vez tiene que ver con la exposición al Cronan. Míralos. Es una maldita invasión. ¿Qué hacen? ¿Por qué? Se están llevando a todos los testigos que presenciaron lo que hicieron. ¡Oye, mueres un policía! Podemos llegar al estacionamiento por el auditorio. Dijiste que estabas preparado para esto. ¿Sabías qué pasaría? ¿Cómo? Beth Wider. Es complicado. Te lo explicaré en el auto. Por la puerta. ¿Qué? 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 La inestabilidad colapsó. Por ahora. ¡Oh, no, no! ¡Mi auto! Están patrullando el estacionamiento. ¡Ay, cielos! Eso es... Es... Bien. ¿Estás bien, Will? Cálmate, ¿sí? Yo me encargo. Lucharé para pasar. Voy a traer el auto. ¿Seguro que puedes con esto? No. ¿Seguro que puedes arreglar el tiempo? No. Estamos a mano. Toma. Necesitarás las llaves. Oye, Jack. Ten cuidado. Sí, bien. Lo... Lo tendré. Qué carajos. Mis poderes crecían. Empecé a sentir cosas. Premuniciones. También ecos del pasado. Acabo de recibir órdenes del comandante de Monarch. Quieren que encontremos el auto que le pertenece a William Joyce. ¿Tiene la matrícula? Ya viene. Psst. Qué sabor o neutrón o alguna mierda. No. ¡Wheel! No, tendría que estar en maldita Tailandia ¡Satátenle al objetivo! ¡Ríndeme! ¡Muéndanse detrás de él! ¡Recargamos! ¡Siete distintos estacionamientos y tenías que elegir este! Bien, ¿dónde está tu auto, Will? Bien, ¿dónde está tu auto? Bien, ¿dónde está tu auto? Solo le pido a Dios que no sea demasiado tarde Ese es... Estoy viendo el pasado ¡Mierda! Algo se activó Podía alcanzar y detener el tiempo en un área ¡Suéltame! ¡No sabes qué haces! ¡Will! ¡Mierda! Vienen de donde está Will Tengo que volver con él ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Yovradio, si lo estimas! ¡Rodega los objetivos! ¡Yovradio! ¡Yovradio, ¿vale?! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Pero qué mierda sucede aquí?! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atacando! Hora de moverse. Tengo que llegar a la biblioteca. Ahí lo llevan. Sigue avanzando, Jack. ¿Qué? No tenías idea de que Wilder te estaba ayudando. No fue la única. Nada. Las luces están apagadas en todo el maldito campus. Alguien cortó la electricidad. Esta debía ser una operación silenciosa. Ya tenemos lo que queríamos. ¡Suscríbete! ¡Muñata! ¡Muñata! ¡Anazado sin objetivo! ¡Largador nuevo! ¡Conteniendo fuego! ¡Kan crecer! ¡Muñata! ¡Contacto visual! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Rodeo! ¡Tienes un servicio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete al objetivo! 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 Sí, lo haré. ¡Puerte y meta al objetivo! ¡Aquí está! ¿Eso? Ok, le voy a llegar a la biblioteca. No hay tiempo que perder. Tengo que llegar a Will. ¿Por qué me traen aquí? Es una biblioteca. Debo regresar unos putos libros. Central tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. Cambio. Will. Se lo llevaron a la biblioteca. Tengo que entrar. Tengo que encontrarlo rápido. ¿De dónde vino eso? Parece que lleva hacia arriba. Excelente. Aquí Aerotransporte. Núcleo de la Máquina del Tiempo. En camino. ¡Oye! ¡Las manos donde las vean! ¿Qué diablos está pasando aquí? Central tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. Cambio. ¿Dónde estará el hermano? Mantenga el personal al mínimo y acuérdate la llegada del Comandante de Mornark. El resto debe reunirse en el dique seco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Hija! ¡Ux! ¡Ah! ¿Por qué me traen aquí? Es una biblioteca. Debo regresar unos putos libros. Central tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. Cambio. Jack, corre. ¡No! ¡No! ¡Hu bile al civil! ¡No! ¡Arriba la luz! ¡Hier! ¡Hu vem! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Mierda! ¡Mierda! Estás bien Hay una mierda bastante enredada y jodida que debes explicar Primero sácame de aquí Debemos apresurarnos ¿Dónde está mi auto? No me gustaba el color Vamos por uno nuevo ¿Qué? No, Jack Necesito el... ¡Espera un momento! Mi maletín estaba en ese auto Te llevaré de compras, es solo un maletín Un maletín que contiene algo que necesito para detener la factura ¿Y no pensaste en decirme eso antes? Estaba ocupado siendo secuestrado Bueno, no es muy tarde para dejarte ¿Cómo carajos te mantienes con vida? Eso es parte del enredo que quiero que expliques ¿Alguna teoría sobre manipular el tiempo? No Es hora de pensar en una ¿Por qué siguen disparando? Dijeron que nos querían con vida Creo que cambiaron de parecer ¡Rebelgando! ¿No me ayudas? ¿Ya fueron todos? Sí Eso creo Debemos recuperar mi maletín Luego buscaremos a Beth Wilder ¿Por qué? ¿Quién es ella? Sabes sobre la fractura Confío en ella Me alegra que confiaras en alguien No es tan simple, Jack Te guardé secretos para mantenerte a salvo ¿A salvo? Mira a tu alrededor, Will ¿Te parece que estamos a salvo? No es mi culpa Beth me advirtió que esto sucedería Hice todo lo que pude para detenerlo Nunca me lo dijiste Nada de esto No podía solo... ¿Hace cuánto lo sabes? Ahora no tenemos tiempo para esto, Jack Debemos recuperar ese maletín Vámonos Antes de que aparezcan más ¡Jack! Jack, vámonos Espera Lo siento, Jack ¡No! Paul ¿Qué te sucedió? ¿Qué haces? Solo lo necesario Piénsalo No sabes lo que está en juego Sé exactamente lo que está en juego Por eso estoy aquí Te doy la oportunidad de cambiar de parecer El camino ya está fijado No se puede cambiar el pasado, el futuro Ya los vi Los viví Por 17 años 17 años Fuiste tú El primer experimento Ven conmigo y podremos superarlo O abraza tu esperanza Y arde con ella Construí Un dispositivo ¿Puedo parar esto? ¿Puedo? No puedes Es una locura Hay que intentarlo Sí lo hará No puedo arriesgarme a que te opongas, Will Esto no tiene que terminar así No podemos dejar que suceda Jamás dejaré de intentarlo Me tomó años aceptar lo que debe hacerse Pero no tenemos años Espera, espera 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 Dispara Nunca quise esto No 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 irás a ningún lado No 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 No